Buenas noches y buenos días y buenos medios días y como fuere, porque hay de todo aquí. Pues un saludo a todos los hermanos, amigos, simpatizantes, etcétera, de estos estudios. Vamos a llevar a cabo el último de este mes. Recuerden que, bueno, ahorita van a ver ustedes el cartel donde está, también están para las fechas del mes de noviembre. Son cinco lunes en el mes de noviembre que vamos a tener el estudio. Y después les mandaremos las claves para probablemente los dos primeros o tres, no sé, depende cómo. Como voy a irme a México, tendré que ver si los dos o los tres lunes de diciembre los vamos a ver. No lo sé todavía, porque se les atraviesa a muchos las fiestas y no sé si eso interfiera. Pero al final lo comentamos y decidimos si lo hacemos abierto los cuatro o lo dejamos en dos o tres. Bien, aquí aparecen las páginas de Antropogénesis de la edición electrónica de la 324 a la 333, que vamos a estudiar en esta ocasión. Y en la aquí eres de la 282 a la 290. A veces yo me quedo corto y no termino, entonces tengo que volver a poner a repetir el número que dejé la vez anterior para poder repasarlo. Entonces, y aquí ya la anoto para que lo tengan ustedes. Y vamos a, la primera es hacer nuestra invocación, más bien la dedicación del trabajo que vamos a hacer esta tarde o esta noche o este día. Les pido a todos que repitamos las siguientes frases, si podemos al unísono, porque no hay problema, porque tenemos los micrófonos cerrados. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Esplendente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Bueno, aquí está otra vez lo que siempre les pongo. Para los que no hayan estado en alguna ocasión, puedan leer más o menos si da tiempo, porque realmente lo hago rápido esto. Lo que siempre quisiera recalcar es la importancia de que estos estudios lo hacemos como estudiantes de teosofía, producto de nuestras propias reflexiones. No dictamos cátedra, no dogmatizamos, no es imponer, porque defendemos mucho la libertad de pensamiento. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, pero no polemizaremos en las sesiones. Trataremos de mantener las ideas que nos presenta la señora Olavatsky. Y si hay algunas ideas que no estoy coincidente con ellas o me parece no las comprendo, las aparto y las estudio o las busco investigar un poco más, pero fuera de la sesión. Cuando haya preguntas y aclaraciones al final, pues nos vamos a referir hasta donde podamos sobre el material que ella nos presenta y, por supuesto, cuidando el valor que tiene y el significado que puede ser, aunque nos parezca que es algo para algunos, nos podrían decir que no entra en su marco de referencia que todos tenemos. Recuerden que todos tenemos un marco de referencia. Si las ideas que escucho de alguien o el libro o lo que fuere están dentro del marco, yo las dejo entrar. Pero si hay una idea rara, diferente, que rompe con algo que yo tengo en el marco, la rechazo automáticamente. Yo les sugiero, como buscadores y estudiantes, que no la rechacemos en caso de que no coincida, sino que la dejemos, como dice la señora, investiguenla. También los budistas dicen lo mismo, no tiene que aceptar lo que le estamos diciendo. Si algo no le parece, investiguenlo. Y no va a pasar nada si no lo acepta. No hay ningún problema. Tampoco va a venir a convencernos de lo contrario. Simplemente ese es un punto que habría que analizar cada quien. Y por ejemplo, sí. Aquí vuelvo a poner la información de las actividades virtuales. El mail que está abajo, que ven ustedes en color anaranjado. Sí, es anaranjado. Es para que escriban y pidan ustedes lo que necesiten. Sean los videos, sean materiales, sean libros, como nos manda Nuria. Ahora que fue el taller de Enrique, mandó el libro de Bhagavan Das, sí, el de las emociones. O manda a veces presentaciones que le pide, porque creo que le pidieron a Martín su presentación, etcétera, etcétera. Pueden tomar la dirección para escribir cuando ustedes necesiten algo. Este es el cartel. Ya la semana que entra empezamos el lunes 2 con el mismo, las mismas claves, por favor. No se les olvide, sí. Tanto las claves que ven abajo son las mismas para el mes de noviembre. Ya ven que son cinco fechas, cinco lunes. Aquí vamos a hacer un anuncio. Esta semana tenemos de la Rama Bhakti, el curso que da Clarisa, la décima sesión que se intitula La huida a Egipto. Y viene, es el jueves 29 de esta semana, a las 5.45, 6 de la tarde, y conectar a las 5.45, hora de España. Bueno, abajo vienen las fechas que, digo, los horarios. Y también el viernes viene el curso, porque los dos son cursos. De Daniel Gambús, que está a mano derecha, sobre el tema de los arquetipos. Déjenme ver que aquí las imágenes metí. El reino de Adán Cadmón. Uy, déjenme quitar esto, porque no me deja verlo. El reino de Adán Cadmón, el arquetipo del hombre, ¿sí? El 30, que sería, cree, el viernes, ¿no? Sí, es el viernes 30, viernes 30. También están las direcciones y las claves, por lo que les interesa entrar a estos dos cursos. Recuerden que son cada semana. Bueno, probablemente Clarisa o Daniel harían cambios en caso de que hubiera una suspensión. Después tenemos el sábado. Va a quedar toda la semana y nadie diga que no hay actividades. Tenemos a Nuria Carbonell, con la conferencia de la clave está en la mente. La da dentro del programa de la Federación Teosófica Interamericana, ¿sí? Para también los que estén interesados. Está la hora en España, las cinco y media de la tarde, para los que también se interesen en el sábado. Después vienen estas dos, que también empiezan el mismo día. Aquí van a tener ustedes que tirar una moneda, van a decir, de Tim Marín, de Dopingway, a ver cuál de las dos les gusta. Bueno, a muchos se van a poner, y yo les hablo que Simbología y Teosofía va a estar muy bien, de Carmen. Ella es la primera sesión que da del curso que va a dar, ¿eh? Esta es la primera. En el caso de nosotros, que vamos a estar Magali Polanco y su servidor, se debe a que hubo una modificación a la conferencia de Ángel Storrán. Recuerden que iba a estar el domingo. Pero por razones que ella nos solicitó de fuerza de trabajo o lo que fuere, hemos pospuesto. No está cancelada, está pospuesta para posteriormente reprogramarla. Entonces, decidimos con Magali hacer esta conferencia sobre los primeros pasos del buscador en su desarrollo espiritual. Ustedes decidan. Yo pongo las dos porque creo que es básico, válido, que lo puedan conocer. Las claves en ambos casos también están ahí. Ah, bueno, en el caso de Carmen hay que inscribirse. Sí, abajo dice. Sí, porque quiere tener un control sobre los asistentes. Toda esta información viene en la dirección esa que les presenté al principio. Si no llegan a tener toda la información, pueden escribir para que se las envíen. Estos dos cursos ya son en noviembre. De la rama Ceres. En uno es el día 14 de noviembre. Trabajar las emociones a través del arte. De Raquel Jiménez. Y de José Luis Mendoza, las siete dimensiones del ser. El día 21 de noviembre. Y una vez les hacemos llegar la información para los interesados. Y si no, ya saben, escriban para que les manden la información más concreta. Bien, vamos a empezar. Aquí nos quedamos la sesión anterior. Es interesante lo que vamos a ver en esta parte. Ya estamos dentro del tema de los, del famoso tercer ojo, de los cíclopes, etcétera, que vamos a ir analizando durante las siguientes imágenes. En esta nos habíamos quedado sin aclararlo, porque habíamos comentado que hasta acá llegábamos. Y dice así, dice así creó él. Y está ahorita refiriéndose, y vamos a ver quién es el que lo creó. Inconscientemente y durante edades, los insectos, reptiles, aves y animales procedentes de sus restos y de las reliquias de la tercera y cuarta ronda. Ya habíamos visto en otras sesiones que los animales que venían, que fueron al principio las primeras formas de animales que surgieron, venían como los sobrantes de la tercera ronda cuando entraron a la cuarta ronda. Y esos sobrantes ayudaron a ser, a ser reutilizados por la naturaleza para la formación de ciertos animales. Esta misma idea dice el siguiente párrafo, y enseñanzas se expresan con igual claridad en una obra muy interesante mazdeísta, en la bendidad de los mazdeístas. Acuérdense que el mazdeísmo, o los adoradores del fuego, tiene como principal profeta a Zaratustra, en Babilonia o en Caldea, vamos a llamarlo así. Lo que ahora serían los iraníes. Así como en la alegoría mosaica y caldea del arca, todas las cuales son muchas versiones nacionales de las leyendas originales que se dan en las escrituras indias. Aquí Madame Lavasque dice que las ideas de las que estamos tratando aparecen en varias tradiciones. Y que, recuérdenlo, hay siete claves para interpretar el simbolismo de estas tradiciones. No solamente la clave cosmogónica o antropológica, sino que hay claves, la clave, vamos a decir, incluso geológica, etc. Y aquí viene una de ellas. Dice, encuentras en la alegoría del Manu Vaishvata. Recuerden que el Manu Vaishvata fue el Manu que forma la humanidad en nuestra cuarta ronda. Recuerden que hay siempre dos Manus, el iniciador y el que cierra. Y Vaishvata, de acuerdo a la tradición de los Puranas en la India, es el que inicia. Él dice, dice el mito, que el Manu Vaishvata y su arca con los siete rishis, a cada uno de ellos, los cuales les presenta como padre y progenitores de las especies de animales, de reptiles y hasta de monstruos, así como en el Vishnu y en otros Puranas. Este mito es muy interesante. Se dice que el Manu Vaishvata, al iniciarse la cuarta ronda, recién la primera raza, él junto con los siete rishis entraron y empezaron a influir en el desarrollo, el Manu Vaishvata en la humanidad, que representa más que uno, un grupo de entidades, de jerarquías que entraban a la formación del ser humano y, por supuesto, de los animales de la naturaleza. Entonces, vamos a hablar de este famoso libro que se llama El Vindidad Mazdeísta. No es muy complicado, por eso lo incluí, porque recuerden que nuestra estrategia era seguir la línea de la enseñanza oculta y no desviarnos a otras de las corrientes que menciona mucho Blavatsky para reforzar la idea. Recuerden que habla de Kabbalah, de alquimia, de Gnosis, de mitología, de diferentes tradiciones. O sea, si nosotros nos perdiéramos en eso, sería la locura. Entonces, he ido buscando siempre la línea del ocultista, de la tradición oculta y sobre ella, en algún momento, pues, hemos visto Kabbalah, que Carmen incluso nos echó la mano en la ocasión. Bueno, vimos ya algo de Gnosis, vimos también un monográfico sobre la mónada, etcétera, etcétera. El Vindidad Mazdeísta es un libro sagrado de los mazdeístas, de los adoradores del fuego y tiene como principal personaje a Aura Mazda. Recuerden que ya aparece en la imagen, ¿no? Siempre entre dos alas, como una especie de, a mí me da la impresión, como una especie de nave, pero no es una nave. Bueno, no lo sé. Al menos siempre aparece grabado en los muros de los templos, en Persepolis, por ejemplo. Hay muchísimo de él. Dice, y le hace la orden de Aura Mazda a Yima. Yima es un espíritu de la tierra, ¿sí? O sea, una jerarquía de los constructores en la tierra. O sea, Aura Mazda de ordena a Yima, que simbolizan las tres razas. Y dice, después de decirle que construya un vara y un cercado, un arga o vehículo. Aquí la palabra vara tiene varios sentidos. Y tendríamos que ver, más adelante pongo ahí algunos de los sentidos que pueda tener. Así de entrada, nos da a entender que puede ser una barca, puede ser un medio de movilidad, puede ser un cercado, como dice ahí, ¿no? Decirle que construya una vara y un cercado, un arga o vehículo, pero también puede ser el hombre. Entonces estamos hablando de las diferentes claves que hay para interpretar este mito de los mazdeístas. Dice, ahí dentro del vara, dentro de esa estructura que dice Aura Mazda, llevarás las semillas de hombres y mujeres, de las clases grandes y mejores y más refinadas de esta tierra. Allí llevarás las semillas de toda la especie de ganado. Todas estas semillas traerás, doce de cada especie, para conservarlas ahí, perdurablemente, durante el tiempo que aquellos hombres permanezcan en la vara. Aquí de entrada nos da la impresión que está hablando del arca. Del arca, acuérdense que utilizada por simbólicamente el mito de Noé. Pero se puede decir que los judíos copiaron a los caldeos este mito, porque este es muy antiguo, mucho más viejo que la tradición judía. Entonces, y ya se habla que en muchos casos hubo una especie de influencia, porque recuerden que Nabucodonosor, ese nombrecito siempre me cuesta, juzgó a los judíos y estuvieron creo que entre doscientos o trescientos años bajo el poder de los caldeos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues hubo mucha influencia del conocimiento caldeo en la tradición hebrea, y se habla, no digo que así, Madame Blavatsky comenta que varios de los grandes mitos que tienen los judíos en la Biblia vienen como adaptaciones que hicieron de la tradición caldea, pero eso es un enfoque. Dice, aquellos hombres encerrados en el vara son los progenitores, los hombres celestes o dianis, los egos futuros encargados de animar a la humanidad, pues el vara o arca, o sea el vehículo, significa sencillamente el hombre. Entonces esa es la, la, una de las claves. Cuando habla de la vara, no solamente puede hablar del arca del diluvio, sino que también habla del hombre, donde están las semillas de todo. Ya decía este padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, en una de sus obras, que en el hombre están todos los animales y todos los dioses conjugados en su estructura. Somos el micro del macro, la gota del océano que contiene toda la estructura del cosmos en pequeño. Y aquí, de alguna forma, nos viene a decir esta obra de los caldeos, algo de eso. Vuelvo a repetir, aquellos hombres, entre comillas lo pone Blavatsky, encerrados en la vara, o sea, son los progenitores. O sea, aquellos hombres, aquella jerarquía de Manasaputras, de Anishvatas, fueron que encarnaron en los seres humanos, como lo hemos visto en anteriores, anteriores sesiones. Los egos futuros, encargados de animar a la humanidad, que nos dieron la mente. Los Anishvatas, los Marasaputras, nos dieron el poder de la autoconciencia de la mente. Pues el vara o arca, que también puede ser así interpretado, o sea, el vehículo, significa sencillamente el hombre. El siguiente párrafo. Sellarás el vara, después de llenarlo con las semillas, y harás una puerta y una ventana que alumbre al interior, lo cual esa iluminación se está refiriendo a el alma. El alma es la que va a iluminar esta vara, esta estructura. Este es el sentido cuando la alegoría y el símbolo se abren y se leen con la clave humana, o la clave antroposófica, de la antroposofía terrestre. Esta es una de las claves. Si lo vemos como el ser humano. Esta interpretación del simbolismo del arca no interviene en lo más mínimo en sus claves. O sea, no interviene o no interfiere en las claves. Hay claves astronómicas, ni aún en las teogónicas, con ninguno de los otros seis significados. Tampoco parece menos científica de las teorías modernas sobre el origen del hombre. Como se ha dicho, tiene ella siete claves como todo lo demás. O sea, este mito de Aura Mazda y Gina, del vara y la, vamos a decir, las semillas colocadas, está refiriéndose a la jerarquía que entra en nosotros, en la humanidad de la tercera raza Lemur, a mediados, y nos da la mente. Y cuando Gima pregunta a Aura Mazda lo que tenía que hacer para construir aquel vara, se le contesta, desmenuza la tierra y amásala con tus manos, como hace el alfarero cuando amasa la silla. Y ahí pone Madame Blavatsky un párrafo interesante sobre Egipto. Dice, el dios egipcio de cabeza de Marrueco, y aquí tengo la imagen a la derecha, hace al hombre del barro de una de las ruedas del alfarero. Y así también en el Génesis, los Elohims lo construyen del mismo material. Se acuerdan que el segundo Adán, porque hay un primer Adán, el Adán Cadmón, el segundo Adán es, toma de la tierra, el barro de la tierra, y construyen al hombre. Entonces, aquí estamos volviendo otra vez a verlo, o sea, el Vendidad están hablando de la visión mítica que también dice el Génesis, pero desde el enfoque caldeo, una obra mucho más antigua que el Génesis. Y cuando se sigue preguntando, porque acabaré el mito y abriré para que ustedes puedan clarificar o preguntar algo. Al hacedor del mundo material, Aura Mazda, que es el que le dará la luz. Dice, ¿qué le dice Aura Mazda? ¿Qué es lo que le dará luz al vara que Yima hizo? Contesta Aura Mazda. Hay luces increadas y luces creadas. Allí, en Arjana Vaejo, donde vara es construido, se está refiriendo al lugar. Las estrellas, la luna y el sol, solo se ven una vez al año, salir y ponerse. Y un año parece solamente un día y una noche. Estamos hablando de qué? ¿De qué lugar se imaginan ustedes? Donde fue, donde dice Aura Mazda, es construido el hombre. Esta es una clara referencia a la tierra de los dioses o las ahora regiones polares. Además, contiene este versículo otra alusión, una indicación clara a las luces increadas que iluminan al hombre interno, a sus principios. Las luces increadas son los Anishvata y los Manasaputras. De otro modo, ningún sentido ni razón podría encontrarse en la contestación de Aura Mazda a la siguiente inmediatamente estas palabras. Cada 14 años, a cada pareja de hermafroditas, nacen dos. Uno macho y una hembra. Estamos hablando mediados de la tercera raza, cuando estaban los hermafroditas, que ya hemos tratado de este tema, a cada pareja nacen dos. Entonces, si son una pareja de hermafroditas, nacen cuatro. Dos para uno y dos para el otro. O sea, se separan los sexos. Esto es muy particular de este mito. Esto último es un eco claro de la doctrina secreta de una estancia que dice así. A la conclusión de cada 40 soles anuales, al final de cada 14 días, el doble se convierte en cuatro. Macho y hembra en uno. En el primero y en el segundo y en el tercero. Esto es claro, pues cada, de cada sol significa, perdón, esto es claro, puesto que cada sol significa todo un año, el cual se componía entonces de un día. De acuerdo a la posición de la Tierra, ahora ustedes van a la parte polar del norte, le dura seis meses. Antes duraba un día la evolución de la Tierra alrededor del sol. Ahora dura seis meses, o sea, por eso ya tienen seis meses de oscuridad y seis meses de día ahora. Pero antes decía, dice la tradición, debido a la posición de la Tierra que no estaba tan inclinada como aquí aparece la inclinación que le encontré en un diagrama. Vuelvo a repetir, esto es claro, puesto que cada sol significaba todo un año, el cual se componía entonces de un día. Así como el círculo ártico se compone ahora de seis meses, según la enseñanza antigua, el eje de la Tierra cambia gradualmente su inclinación con la eclíptica. Y en el periodo a que esto se refiere era tal la inclinación que un día polar duraba todo el periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol. Ahí pongo arriba el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. O sea, un día en el polo norte equivaldría a dar vuelta al Sol por la posición que tenía la Tierra. Mediante una especie de crepúsculo de muy poca duración después del cual la Tierra Polar volvía a tomar su posición directamente bajo los rayos del Sol. ¿A qué se refiere esto? Está hablando de los movimientos que ha tenido la Tierra en diferentes épocas de que el eje se ha movido. Y ahora la ciencia nos habla de eso. Incluso ha estado hablando de que se está moviendo el eje cuando ha habido ciertos vamos a decir movimientos o problemas en la Tierra como temblores muy fuertes o cataclismos. Pareciera que hay movimientos. Ahora con los tsunamis se alteró unos grados. Estaban comentando la ciencia. Déjenme ver si ahorita ya les abro. Ah, bueno, es la última. Dice, volviendo a la nueva la declaración de que el vara significa el hombre de la cuarta ronda así como la Tierra de aquellos tiempos la luna y hasta el arca de Noé. O sea, para que vean que hay varios significados a la famosa palabra vara. Si así se quiere esto se demuestra nuevo en el diálogo entre Aura Mazda y Zaratustra. Aquí está el profeta de los vamos a decir de la tradición del fuego de la religión caldea. Así cuando este último le pregunta Zaratustra a Aura Mazda oh hacedor del mundo material tu único santo ¿quién fue el que puso la ley de Mazda dentro de la vara que Yima hizo? Y ahora Mata contesta fue el ave el ave Kashipta oh santo Zaratustra y la nota explica el ave Kashipta mora en los cielos y si viviese en la tierra sería reina de las aves. Ella puso la ley dentro del vara de Yima y recita el ave el avesta en el lenguaje. ¿Qué es esa famosa ave Kashipta? Esa famosa ave son las Anishvata y los Manasaputras que entran en los seres humanos para darnos la capacidad de poder recitar el avesta en el lenguaje de las aves. Bien vamos a abrirlo aquí por si pueden ustedes si desean hacer alguna pregunta recuerden les voy a les voy a rogar que seamos breves y este no hablemos al mismo tiempo si en un momento dado alguien habla déjenlo que pregunte y después ustedes y yo y todos pasan vale ya están abiertos para los que quieran hacer preguntas Isaac hola si a mi esto del arca me recuerda también o lo relaciono con este famoso banco mundial de semillas que se está creando en una isla de Noruega donde está preparado para terremotos etcétera también lo llaman el arca del fin del mundo o algo así preparado para salvaguardar la diversidad si sucede una catástrofe como la cosa que es cíclica ¿no? si mira si nosotros la la raza la raza la quinta raza en la que somos también será semidestruida o destruida entre comillas más bien más que la raza en los continentes el continente en que habitamos se sumergirá probablemente como dice Blavatsky y de nos de la raza que es en la que estamos surgirá la semilla de la sexta de la sexta raza dentro de la cuarta ronda ¿sí? porque todavía falta la sexta y la séptima ¿no? todavía faltan dos razas dentro de esta ronda entonces pero tratemos de ver como a veces comenta Carmen para ir profundizar en el significado simbólico Vara no solamente significa un espacio cerrado que protege significa un arca pero también significa un ser humano y todo lo que estaba hablando Blavatsky porque ella interpreta y dice se refieren al ser humano porque son la tanto la famosa ave esta karshipta como las semillas como todo lo que se coloca dentro de de él es para que él despierte la autoconciencia a mediados de la raza Lemur ¿sí? de la tercera raza Lemur entonces es interesante lo que tú dices porque si es cierto es un arca donde va a recibir ciertas cosas que las va a contener para en caso de que hubiera algún cataclismo y de ahí pudiera volver a resurgir todo una pregunta ¿eso pasó antes de los Atlantis o después de la Atlántida? mira las destrucciones de la raza se han repetido una destrucción de los de los Lemures por fuego y agua o sea las erupciones destruyeron el continente Lemur y después se hundió a los Atlantes fue por agua ¿sí? se hundió la realmente el continente Atlante se fue hundiendo por partes ¿sí? lo último que habla Platón en el Timeo es de la Isla Blanca lo que quedaba ya de un inmenso continente que empezó a hundirse miles de años antes entonces cada raza ocupa un lugar físicamente en la Tierra cuando esa raza llega a su final que todos nos va a ocurrir eso nuevas condiciones se dan para que de esa raza surja la que va a ser la nueva raza como ocurrió con los Lemures los Lemures empezaron a mover hacia los Atlantes se les llamaba Lemures Atlantes al final de la tercera raza y los Atlantes al final de la cuarta raza ellos también eran Atlantes Arios una cosa así Indo-Arios o Arios entonces cada raza llega a su máximo a su cúspide por el ciclo los ciclos y empieza a decaer y empieza a haber un cambio una destrucción se puede decir y surge un nuevo continente para la nueva raza que va a estar predominando durante otro periodo inmenso de tiempo entonces no es la primera vez de las destrucciones que ha habido esta es ha habido tres porque la segunda raza también fue destruida la tercera la cuarta y nosotros no vamos a ser la excepción aún no sé aún hay muy largo camino como dice la señora Blavatsky para que ella habla de que por ejemplo la mitad de Europa se va a hundir se va a negar no toda Europa pero una parte de Europa incluso principalmente Inglaterra se va a ser tragada por las aguas pero esos al final son todavía vamos a decir profecías que tardarán miles de años todavía en darse es uno de los comentarios que ella hace en otro de las estancias y buenos días doctor Isaac si me escucha bien tengo tengo una duda o quisiera una aclaración esos seres que puso la foto donde están haciendo el hombre de barro pues se considerarían como dioses pero qué tipo de seres yo hasta pienso en extraterrestres que fueron los que diseñaron al ser humano para que surgiera o qué respuesta me tendría yo que dar a eso cuando hablan de la creación del hombre de barro mira la tradición oculta nos habla de las jerarquías que pueblan este universo hay una inmensa cantidad de seres que habitan los diferentes dimensiones del cosmos estamos en una de las dimensiones y hay doce dimensiones para decirte o doce planos también se usa el término donde hay inmensa cantidad de seres solamente nuestro sistema solar dicen los hindúes en los puranas o en el si en los puranas o en el Vishnu purana creo que dice hay 52 mil millones de almas para poblar el sistema solar solamente y ahorita estamos habitando la tierra 7 mil 500 millones o un poco más donde están las otras 40 y tantas mil millones de seres son parte de esas jerarquías y de muchos seres que aún no encarnan y que están girando y los que han muerto y vuelven etcétera etcétera o sea es una inmensa cantidad de seres las que habitan este sistema solar de acuerdo a la visión del ocultismo a lo que nos dice la señora Blavatsky entonces estas jerarquías que nos crearon es como el mito de Prometeo él nos da la mente el fuego de la mente y desde la visión egipcia es el dios el dios creador material de los individuos aquí él se podía también autodenominar el demiurgo como dicen los griegos que en el caso del demiurgo fue el formador de las entidades humanas físicamente hablando junto con la naturaleza entonces el tema de extraterrestres pues mira es un tema que ahorita lo usan mucho para muchas cosas pero todas las jerarquías que nos han venido a dar una parte de ellas vienen de otras evoluciones de otros universos incluso para formarnos entonces si tú les quieres llamar extraterrestres pues sí serían extraterrestres porque no están no están desarrolladas aquí sino que ya vienen para darnos uno nos dieron nos dieron la mente otro nos dieron las pasiones cama el cuerpo emocional otro nos dieron el doble cuerpo astral los pitris lunares otro nos dieron la fuerza de las energías que tenemos que se llama el nepesh que viene del sol la jerarquía solar o sea hay una riqueza en la formación del ser humano y no está hecha por un solo grupo son varios grupos de los que participaron ok muchísimas gracias les quiere llamar esta vez pues llámale es así no pasa nada muchísimas gracias por la explicación aquí Isaac si entendí bien seis meses es de sol en los polos y seis meses de oscuridad más o menos hay un crepúsculo dice Blavatsky por lo tanto seis meses seis meses es un año pero en realidad es un año donde la mitad de día más o menos y la otra mitad de noche casi casi de noche dice que ella habla es que en la mañana del crepúsculo no está ni de noche ni de día una cosa así ¿no? medio tenue ah bien gracias si te digo porque unos amigos míos se fueron a a trabajar a Alaska no estamos hablando del del polo ¿no? pero que ellos notaban que allá los días duraban mucho tiempo y se la pasaban después de muchos días de la noche ¿sí? bueno si Salomón si exacto bueno con respecto a lo que acaba de preguntar el hermano anterior yo estuve viviendo en Suecia y el 21 de junio aproximadamente el 21 de junio yo tuve la oportunidad de ir al círculo polar ártico y ahí se puede ver el sol de medianoche y hace una especie de elipse todo el tiempo más o menos a la altura del círculo polar como tres semanas no hay no hay noche hay solo día y en invierno es todo lo contrario bueno eso por un lado Isaac pero otra cosa que quiero preguntarte es por qué existen tantas claves o por qué existen tantas maneras de interpretación de un libro sagrado este yo comprendo que pues hay escritos muy antiguos y que pues si no no hay una certeza sobre su interpretación literal o digamos inmediata pero por ejemplo también la Biblia se dice que pues tiene varias interpretaciones a través de cábalas entonces pues como no estoy acostumbrado a esto este me parece bastante no sé no incongruente sino difícil aceptar que esta interpretación más o menos o sea acerca un poquito más a la realidad me puedes dar un poquito más de orientación sobre esto mira todo empezó probablemente a mediados de la raza atlante antes se hablaba de que la enseñanza oculta no era tal oculta se hablaba se enseñaban en las aquellas escuelas o se se mostraba abiertamente no había problema por la enseñanza en una etapa en que el conocimiento aún que estaba siendo ya contagiado por la materialidad y el antropoformofis antropomofis o antropomorfis de las de los objetos y de las cosas la adoración a los órganos sexuales etcétera etcétera aún se llegó a enseñar pero el tema era que la magia los magos del lago oscuro la empezaron a utilizar y empezaron a pues a generar una problemática muy grande durante la época atlante tanto que eso fue en parte la razón por la destrucción de la última parte de la isla blanca ¿sí? ¿qué pasó? que la jerarquía decidió ocultar casi todos los pueblos todas las tradiciones ocultas o profundas generaron velos para que esos conocimientos no cayeran en manos que los prostituyeran por un lado y por otro muchos sacerdotes de varias religiones lo hicieron para tener el control y el poder sobre el feligrés sobre el creyente eso mucho más pasó en el oriente ¿no? Madame Blavatsky habla de que los bramines hicieron ocultaron mucho del conocimiento para evitar que para tener ellos el vamos a decir el medio de control de la información no es nuevo esto ya en la época egipcia en las grandes iniciaciones pues no era dado a conocer a nadie que no fuera el iniciado y los que podían de alguna manera merecer conocer la sabiduría o las verdades que confería el conocimiento oculto porque es un poder se despiertan facultades y energías poderosas que si tú no tienes una base ética moral firme una pureza de corazón como realmente veremos por qué el tercer ojo se cerró pues tú lo vas a utilizar para tus ambiciones y para tus deseos personales porque el ego personal siempre busca por ahí entonces es una posible explicación que pudiera clarificarte un poco Salomón de acuerdo gracias perdón Isaac en la doctrina secreta en el quinto tomo en el quinto volumen en la sección quinta habla sobre los motivos del sigilo y se extiende y dice claramente frecuentes han sido las quejas contra el celo de los iniciados al reservar las ciencias ocultas negándoselas a la humanidad y aquí explica claramente cuáles fueron los motivos y cómo se fue velando y cada iniciado posteriormente ha ido velando los propios descubrimientos y esto también lo podemos ver en la alquimia como los alquimistas de la edad media velaban sus descubrimientos porque era un peligro que se conocieran y se divulgaran sí sí totalmente casi siempre cada iniciado que que tiene siente que tiene un cierto poder y que no debe comunicar lo vela el sigilo siempre ha existido para evitar el mal uso de esas vamos a decir descubrimientos verdades energías lo que fuere no hay no se puede evitar Salomón mientras tengamos una personalidad ambiciosa y egoísta siempre haremos mal uso de eso de acuerdo gracias sí puedo hacer una pregunta y Marcela un poquito antes de esta filmina que tenemos aquí se habló de que la la luz del alma entraba por dentro de lo que sería el cuerpo una puerta y una yo cuando leíamos eso lo relacioné en parte con los chakras y en el sentido de que siempre cuando se habla de los chakras se identifica el chakra corazón como si fuera el corazón humano y en realidad el chakra cardíaco está ubicado en otro lugar esa puerta y esa ventana a la que allí alude tiene alguna relación con eso porque hay chakras que no están necesariamente en el plano físico de hecho tenemos según las doctrinas que se tomen hay uno que está un par de centímetros por debajo de los pies otro arriba de la cabeza tiene relación con eso o nada que ver podría tenerlo pero no lo puedo decírtelo mira dice así el párrafo se sellará el vara después de llenarlo con las semillas y harás una puerta y una ventana que alumbre al interior la cual es el alma si se está refiriendo al alma mira Bhagavan Ramana Maharishi dice que el corazón tenemos un corazón pero el corazón espiritual está dos dedos a la derecha y no está dentro del cuerpo es un corazón externo se puede decir si un corazón espiritual que está ligeramente fuera del cuerpo físico si podemos llamarlo si pero que no es el corazón físico al que nos estamos refiriendo eso lo comenta en alguna de sus obras cuando le preguntan sobre el corazón al que él se refiere entonces es posible que haya una relación yo no tengo por lo menos en el material que he estado viendo no lo no lo puedo no te lo puedo afirmar así determinadamente salvo que alguien tenga alguna aclaración que pueda ayudar a Marcela sobre el tema de los chakras una una punta en este sentido sí sobre lo que dice Marcela yo pienso que en este contexto que estamos estudiando no no creo que tenga que ver con el tema de las puertas de entrada denominadas chakras no creo que en este contexto tenga que ver con ello sin embargo visto desde otro punto de vista sí podría tenerlo en el sentido de que estas puertas o estos centros denominados así centros de conciencia y de energía son ciertamente puntos de entrada y salida tanto de de la mente de la conciencia de ciertas energías y por otro lado sí que es cierto que viendo y contemplando la constitución y la formación si nos situamos en el tiempo en que estamos estudiando de los cuerpos sutiles denominados los el etérico el astral y la entrada de la mente podría ser que en esta anatomía sutil hubiera ciertas puertas por decirlo así ciertos centros energéticos por donde pudiera entrar esa conciencia pudiera entrar la mente pudiera entrar otro tipo de energías porque ciertamente estudiando la anatomía sutil de los centros energéticos también están en lo que denominamos el aura no solamente en el cuerpo y en el centro etérico sino que cuando se estudia un poquito más a fondo y se investiga también están en los centros sutiles luego hay una correspondencia de entradas y salidas de interconexión en los cuerpos sutiles con los cuerpos más densos quizá podría ir por ahí sí bien vamos a seguir chicos y ahorita después volveremos a abrir bien entonces retomando lo que habíamos dicho vuelvo a poner acá dice volviendo de nuevo a la declaración de que el vara significaba el hombre de la cuarta ronda aquí ya Madame Blavatsky concreta más un significado así como la tierra de aquellos tiempos la luna y hasta el arca de Noé si así quiere o sea vuelve a meter las dos claves esto se demuestra de nuevo en el diálogo entre Aura Mazda y Zaratustra así cuando este último le pregunta oh hacedor del mundo material tu único santo quien fue el que puso la ley de Mazda dentro del vara que Yima hizo quien fue el que le dio la mente al vara que es lo que quiere decir ahora Mazda contesta fue el ave Karchipta oh santo Zaratustra y la nota explica el ave Karchipta mora en los cielos si viviese en la tierra sería reina de las aves ella ella puso la ley dentro del vara de Yima y recita el ave esta en el lenguaje hasta aquí habíamos llegado bien Karchipta es el alma mente humana aquí ya también vuelve la señora Blavatsky a decirnos qué significa la famosa ave y la deidad de la misma simbolizada en el antiguo majismo por un ave el majismo es la tradición de Aura Mazda de los adoradores del fuego así como los griegos la simbolizaban por una mariposa tan pronto como Karchipta penetró en el vara de un hombre u hombre él comprendió la ley de Mazda o sea se volvió autoconsciente o la sabiduría divina en el en el libro del misterio oculto se dice que del árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal aquí ya aparece parafrasear al famoso árbol del paraíso del génesis donde se de alguna forma hay una réplica en sus ramas moran las aves y construyen sus nidos las aves y los nidos son las almas y los ángeles que tienen su sitio estamos hablando de que está hablando de un árbol divino no un árbol físico yo aquí puse esta comparación para poder verlos ¿no? Vara puede ser un arca un cercado un vehículo o el hombre y Karshipta es el alma mente humana la jerarquía de los manasaputras que penetraron encarnaron diríamoslo así en los seres humanos a mediados de la tercera raza para que más o menos ubicáramos esta simbología de esta obra de los majistas y aquí hay algo de Kábala y ahí ya le diré a Carmen que nos eche la manita Adán Kadmón es el árbol de los sefirots y es el que se convierte en el árbol del conocimiento del bien y del mal que también ya hemos hablado de este tema esotéricamente y este árbol tiene su alrededor siete columnas siete pilares del mundo o sea los siete sefirots o rectores de nuevo los mismos progenitores o sefirots operando por medio de los órdenes respectivos de los ángeles en las esferas de los siete planetas sagrados etcétera uno cuyo orden es procrea gigantes los neptilim sobre la tierra antes de pasar aquí porque ya nos metemos a los a los famosos este cíclopes quieres comentarnos algo Carmen si quieres déjame abrítelo a ver ahora no digo que esto es para dedicarse un poquito a ello porque hay hay cosas muy interesantes inclusive todavía para dilucidar mejor el famoso la famosa jerarquía de Jehová lo que significa cada letra del nombre de Jehová es vamos no tiene desperdicio pero no no vamos a entrar en ello porque no con esto lo que hace Blavatsky es genial porque ella muestra varias tradiciones para que vayamos abriendo nuestra mente en la comprensión de cómo estos mundos se han ido formando porque claro es que es todo tan abstracto que de pronto verlo así un poco antropomorfizado pues lo comprendemos mejor pero habría que explicarlo bien vale vamos a aquí lo menciona porque hace referencia a lo que habla el libro de los majistas sobre el árbol del bien y del mal y la hace referencia a lo que ya vimos en algún momento cuando tú también hiciste el monográfico de que una parte de los sefirots fueron los que intervinieron en la formación del ser humano y de la después de la generación que se produjo etcétera etcétera estoy de acuerdo contigo ahorita nos podríamos aquí quedar si hubiera una explicación vamos a proseguir la evidencia de los cíclopes raza de gigantes se señalarán las secciones siguientes en los restos ciclopeos llamados así hasta hoy en día la ciencia nos suministra también la indicación de que la cuarta raza primitiva durante su evolución y antes del ajustamiento final del organismo humano fíjense no se había ajustado el organismo humano entonces había lo que podríamos llevar a nosotros discrepancias desde el punto de vista actual antes era parte del proceso de ajuste de desarrollo que se estaba dando que se hizo perfecto y simétrico solo hasta la quinta raza que quiere decir que durante las cuatro razas anteriores se estuvo ajustando constantemente el organismo humano solamente hasta la raza nuestra a la que estamos se quedó completado pudo haber tenido tres ojos sin tener necesariamente un tercer ojo en medio de la frente como los cíclopes legendarios o sea por un lado habla de los cíclopes que fueron finales de la tercera raza lemur pero también había seres con tres ojos o sea dos ojos en frente y un ojo atrás que es el famoso tercer ojo que estuvimos hablando la sesión anterior para los ocultistas que creen que la evolución espiritual y psíquica proceden en líneas paralelas con la evolución física o sea que los sentidos internos innatos en las primeras razas humanas se atrofiaron durante el desarrollo de la raza y el desenvolvimiento material de los sentidos externos entonces los sentidos que teníamos en la primera raza se fueron atrofiando para dar permitir vamos a decir el desenvolvimiento de los sentidos externos que tenemos ahora para los estudiantes de la simbología esotérica la declaración anterior no es una conjetura o una posibilidad sino simplemente una fase de la ley de desarrollo un hecho probado en una palabra es un hecho de acuerdo a la afirmación que nos hace madame blabatsky en aquellos primitivos tiempos de los machos hembras o ser mafroditas había criaturas humanas con cuatro brazos con una cabeza pero con tres ojos podía ver por adelante y por detrás como ya hemos hablado de eso en la sesión anterior que hubo cuestionamientos yo encontré esta imagen y me llamó la atención donde en teoría era una manera de que se podía observar por la parte de atrás un calpa más tarde un periodo de tiempo inmenso después de la separación de los sexos más allá de la mitad de la raza a mediados de la tercera raza lemur habiendo caído los hombres en la materia su visión espiritual se nubló y a la par el tercer ojo principió a perder su poder por la materialización de los seres humanos cuando la cuarta raza llegó a la mitad de su carrera la visión interna tuvo que ser despertada y adquirida por estimulantes artificiales cuyo procedimiento conocían los antiguos sabios o sea esa visión del tercer ojo se atrofió se perdió y solamente en los atlantes pudieron ellos activarla por un medio artificial para poder poder conseguir sus las habilidades que tenía ese tercer ojo es decir el tercer ojo estaba en la parte posterior de la cabeza la declaración de que la humanidad hermafrodita tenía cuatro brazos descifra probablemente el misterio de todas las representaciones e ídolos de los dioses exotéricos de la india en la acrópolis de argos había un shohanon una estatua de madera groseramente labrada atribuida a dédalo que representa un coloso de tres ojos y la cual estaba consagrada a ceos triopes el de tres ojos la cabeza del dios tiene dos ojos en la cara y el otro en el extremo superior de la frente se considera la más arcaica de todas las estatuas antiguas del mismo modo el tercer ojo petrificándose gradualmente pronto desapareció los de dos caras se convirtieron en los de una cara y el ojo se hundió profundamente en la cabeza y se halla ahora enterrado bajo el cabello durante la actividad del hombre interno durante el trance y la visión espiritual el ojo se hincha y se dilata el arat lo ve lo siente y por consecuencia regula su acción el arat es un iniciado que tiene capacidades para poder hacerlo y le dice el lanú puro discípulo chela no debe temer peligro alguno el que no se conserva puro que no es casto no recibirá ayuda del ojo del deva recuerden que la voz del silencio habla de los shiddhis superiores y los shiddhis superiores son el ojo del deva y el oído del deva que son shiddhis espirituales no los shiddhis inferiores ahorita que menciona eso recordé que en el la voz del silencio lo comenta Blavatsky cuando habla de la adquisición de ellos en el proceso de desarrollo invariablemente todo buscador serio comprometido que practique la concentración sobre todo barana etcétera etcétera tema que es muy amplio tarde o temprano se le despertarán los shiddhis y que debe tener muchísimo cuidado porque sobre todo los inferiores si no hay una estructura suficientemente vamos a decir firme un ego que se lo pueda comer porque ese es el tema yo leyendo en la luz en el sendero dice tú debes buscar el poder el poder de aparecer ante los hombres como nada y eso con una facultad con un shidi yo veo muy difícil si la persona no se ha trabajado disciplinado y no tiene una vida equilibrada y armónica me gustaría volver a abrirlo porque creo que aquí podría haber algunos comentarios de algunos o preguntas que pudiéramos tratar y lo voy a volver a abrir está abierto otra vez alguna pregunta comentario una pregunta ese famoso tercer ojo no es que dice que está entre las cejas que los budistas lo pintan en la frente algunos lo pintan en la frente porque está indirectamente en dirección a la glándula pineal creo que más adelante se habla de esa la pineal dice desgraciadamente no el ojo de deva no existe para la mayoría de la humanidad el tercero que está muerto y no funciona pero ha dejado tras de sí un testigo de su existencia este testigo es ahora la glándula pineal el cuanto a los hombres de cuatro brazos son los que sirvieron de prototipo para los dioses etcétera indos entonces si esto lo colocan acá pero está en dirección a la glándula pineal que en teoría en la cuarta raza se excitaba artificialmente para tener facultades yo alguna ocasión tuve un retiro con el monasterio de Copán y uno de los monjes me comentaba que las visiones que a veces tenían una visión no es un sueño o sea que con los ojos abiertos pueden llegar a ver a tener imágenes él decía que tenían su origen en esa excitación de la glándula pineal por medio de mantras y de meditaciones etcétera etcétera no todos era uno que otro que tenía mucha habilidad y había trabajado mucho y llevaba una vida muy pura podían experimentar esas visiones visiones de diferente tipo entonces lo que quiero decir es que puede pintarse en la frente como ven que los ponen a los hindúes acá su puntito de alguna manera hay una relación de esa antigua vamos a decir relación de ese ojo primero dice el pasaje a mediados de la tercera raza había seres con cuatro brazos como aquí vemos esta diosa con tres ojos dos ojos en frente y uno atrás aparte la excepción son los cíclopes que solamente tenían uno entonces podemos ver que hubo una heterogeneidad de posibilidades cuando todavía no se ajustaba el ser humano a las características que nos llegó ya a partir de la quinta raza todavía la cuarta raza hubo gigantes como los cíclopes porque ellos son más de la finales de la Lemur principios del Atlante si te puedo haber contestado espero Isaac puedo comentar una cosa para el hermano que preguntó de los seis y ya hice mi experimento para enseñarle al hermano porque son seis meses de noche si el ángulo que dijiste está en 23 grados y aquí pega la luz esta zona nunca recibe luz mientras da la vuelta a la tierra y cuando ya está de este lado esta zona vuelve a recibir luz seis meses respecto a la pineal la pineal pasa muy cerca del quiasma óptico el quiasma es donde se cruzan los nervios los nervios ópticos para convertirse en la radiación genículo calcarina más adelante y está pegado a la pineal y de hecho regula la producción de melatonina que requiere oscuridad total entonces si regula por oscuridad total la producción de melatonina luego entonces esta glándula detecta la luz y si la detecta se supone que tiene alguna relación con el quiasma aunque no tenga una relación física con él y el último comentario el calpa es muy fácil imaginarlo es 4320 es 4320 millones de años lo que dura un calpa bueno nada más muy bien gracias Enrique alguna otra pregunta comentario chicos ahorita que sigamos bueno vamos a seguir déjenme volver a cerrar bien entonces dice vuelvo a la anterior para tomar dice durante la actividad del hombre interno durante el trance y la visión espiritual o sea de un chela o más bien de un arat estamos hablando de un de un individuo que ha desarrollado no solamente facultades sino que está muy avanzado en su desarrollo espiritual el ojo se hincha y se dilata el arat lo ve y lo siente y por consecuencia regula su acción tiene el poder de regular la acción el lanú puro discípulo chela no debe tener temer el peligro alguno ya que si se conserva puro no tiene problema que no es casto no recibirá la ayuda del ojo de vela ustedes preguntarán por qué a veces en el sendero de ocultista el que sigue el sendero oculta oculto el que se ha comprometido por qué se pide la castidad porque toda esa energía está relacionada y aquí en una imagen más adelante se los se los puedo señalar bueno aquí ya habla de que no se que está para la mayor parte de la humanidad está atrofiado no funciona y que es la glándula piñal dice las enseñanzas que presenta el ocultismo del desarrollo gradual de los sentidos desde dentro afuera procedentes del prototipo hasta astrales es mucho más satisfactoria o sea Blavatsky dice que los sentidos nos vinieron desde la del prototipo astral hacia afuera el tercer ojo se retiró al interior cuando concluyó su curso otro punto en favor del ocultismo la expresión alegórica de los hindos místicos que hablan del ojo de Shiva el tri los Shana o tres ojos recibe de este modo su justificación y razón de ser siendo la transferencia de la glándula pineal que fue ese el tercer ojo a la frente muchas veces se hace la siguiente pregunta ¿por qué el celibato y la castidad son condiciones sine qua non en el chelado regular o el desarrollo de poderes psíquicos y ocultos? vuelvo a repetir ¿por qué el celibato y la castidad son condiciones sine qua non del chelado regular o el desarrollo de poderes psíquicos y ocultos? la respuesta es ahí en el comentario cuando se nos dice que el tercer ojo fue un día un órgano fisiológico y que más tarde debido a la desaparición gradual de la espiritualidad y al aumento de la materialidad extinguiendo la naturaleza física a la espiritual se convirtió en un órgano atrofiado y ahí ven ustedes donde se encuentra la glándula pineal en esta imagen me pareció que era importante que la viera y por supuesto ahí viene lo que dice Enrique acaba de decir de la luz que regula que de alguna manera está regulando por la luz el tema que la producción también de melatonina yo siento que el tema de la melatonina tiene una hay algo más ahí en ese en ese elemento y bueno no voy a entrar ahí voy a seguir durante la vida humana el mayor obstáculo para el desarrollo espiritual y especialmente para la adquisición de los poderes de la yoga es la actividad de nuestros sentidos fisiológicos estando de igual modo la acción sexual estrechamente relacionada por interacción con la médula espinal y la materia gris del cerebro es inútil entrar en más explicaciones dice Blavatsky creo que lo entendemos la vida entre comillas normal de los seres humanos cuando ejercitamos todas nuestras actividades fisiológicas sexuales etcétera etcétera pues nos limitan a lo que aquí viene a comentar sobre el desarrollo espiritual especialmente para la adquisición de poderes estamos hablando específicamente de poderes eso no quiere decir que una persona que tenga su familia que tenga sus compromisos no pueda desarrollarse espiritualmente la vía que está siguiendo no es forzosamente el desarrollo de los shinis está siguiendo la transformación de su naturaleza equilibrando sus relaciones sexuales sobre todo que es lo de la energía nos absorbe absorbemos perdemos mucha energía en esa actividad dice que está estrechamente relacionada por interacción con la médula espinal y la materia gris del cerebro o sea vean hasta donde afecta la relación sexual o sea la relación erótica en nuestras actividades ahora que se da tanta revuelo a ese aspecto lo único que estamos haciendo es crear a veces condiciones muy limitadas para un crecimiento y no me refiero al crecimiento forzosamente de poderes sino de el trabajo interior porque un exceso un exceso de desgaste de tipo sexual limita la energía que necesitamos para tener una voluntad firme y fuerte e ir adelante en nuestro desarrollo que tanto hemos comentado creo que hasta acá quiero llegar y quiero abrirlo por si todavía es esto dice el tercer ojo fue un órgano activo decimos en aquel estado de la evolución en que el elemento espiritual en el hombre reinaba supremo sobre la apenas naciente de elementos intelectuales y psíquicos en aquella época el elemento espiritual era más importante que los elementos físicos e intelectuales si se recibe la mente por parte de los manasaputras en ese momento no empezó la humanidad a ser autoconsciente total no no se llevó ciclos inmensos para ir desarrollando la estabilidad de la mente y el desarrollo de ella como el bebé va desarrollando su mente hasta llegar a los 15 años donde realmente se sabe que está por ahora sí ubicada la estructura del adolescente en su parte vamos a decir más equilibrada y aún así sabemos cómo está la situación y cuando el ciclo siguió su curso descendiendo hasta aquel punto en que los sentidos fisiológicos se desarrollaron con el desenvolvimiento y consolidación del hombre físico marchando pari pasos o al mismo tiempo con él vicisitudes y tribulaciones complejas e interminables del desarrollo zoológico este ojo medio se atrofió por fin juntamente con las características primeras espirituales y puramente psíquicas del hombre ahí se empezaron a perder las habilidades espirituales del ojo del ojo del oído del deva incluso los shiddhis también se fueron limitando y por supuesto en la mayor parte como dice Madame Blavatsky de la humanidad este tercer ojo está atrofiado o no sin función vamos a decir entre comillas tiene probablemente alguna función fisiológica pero no a las que se estaba refiriendo ella en los pasajes anteriores creo que esta fue la última que tengo por ahora sí vamos a abrirlo por si hay comentarios aclaraciones y faltando todavía 15 minutos para que haya esas preguntas etcétera etcétera Isaac ¿puedo decir una cosa? sí Nubia hablando de la pineal y las funciones y de que detecta la luz esta glándula endocrina regula el sueño y la y la vigilia y por analogía dice que el sueño y la muerte son hermanos entonces Adma en nosotros Adma es lo único real que tenemos todo lo demás son vestiduras y es el inicio y el final de nuestra existencia entonces vamos encaja todo perfectísimamente sí yo también estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo hay una relación muy interesante en todo esto o sea se puede decir que es la glándula de la muerte si quieres verlo así de la vida y la muerte sí de la vida y la muerte sí está muy relacionada sí claro y del sueño y la vigilia sí y probablemente también para los que no recuerdan mucho sus sueños yo creo que hasta hay una relación porque ve que hay muchas personas todos soñamos pero no todos recuerdan puede haber también una relación ahí porque no hay imágenes suficientes para guardarse en la memoria y recordarse porque depende de donde se quede si se queda porque yo no sé tú entiendes más pero puede ser que algunos sueños estén relacionados con la parte emocional ¿no? de las vivencias diarias y otras son están relacionadas con realmente con la esencia entonces dependerá de las conexiones que yo tenga con esa esencia para que pueda recordar mi mente cotidiana o no sí fíjate ahorita que estoy fresco por el tema de los sueños de acorde al librito de Madame Blavatsky de los comentarios de 1889 ella dice que el hombre el hombre espiritual que habitan este este vara este templo esta personalidad o sea el hombre verdadero también así le llama cuando yo duermo él escapa a sus planos ¿sí? eso es un punto interesante y dice que cuando él actúa hace va viene a veces tenemos un muy vago recuerdo porque la mente el cerebro lo mezcla la memoria mezcla los eventos con sus propias materiales que tiene y llega distorsionada las imágenes que tenemos de la actividad del hombre divino entonces dice si lo recordamos a veces en los grandes sueños podemos decir que viene más más real pero que la mayor parte de las personas que tienen recuerdo de sus sueños y en alguna ocasión tienen un atisbo de la actividad del hombre superior del hombre divino está distorsionada por su propio material personal sí, sí muy interesante mira hay una una regla y creo que Enrique también me podía ahí este completar cuando tú estás soñando y despiertas la información que te viene si no es completa tú la completas automáticamente es como si tú le agregaras para darle una estructura de sentido a lo que acabas de soñar una de las cosas que me llama la atención es que siempre soñamos en el presente siempre es presente ¿qué pasa? ¿por qué lo vemos como una serie de imágenes que van dándose una tras otra? eso ya es un arreglo del cerebro porque el cerebro está funcionando en el mundo físico en función de las imágenes que toman los sentidos ves que tomamos fotografías a gran velocidad de lo que estamos viendo una tras otra esa serie secuente de imágenes es un mecanismo cerebral entonces cuando el sueño viene que siempre es en el presente el mecanismo del cerebro lo distorsiona y lo pone como escenas pasadas presentes o futuras es muy interesante el trabajo que hizo Madame Blavatsky con esta entrevista con la Logia Blavatsky en Londres te aclara muchas cosas y por supuesto le da sentido a muchos de los aspectos que la psicología pues ha reducido como yo le decía a Enrique en un material que le mandé se hizo una reducción del significado verdadero de los sueños ahora no hay que negar que hay sueños que son producto de indigestión o del alcohol o de drogas esos son sueños que incluso Madame Blavatsky dice que no valen la pena ni siquiera tomarse en cuenta Isaac lo que hemos platicado ¿te acuerdas? que el sueño tiene una función reparadora de los desequilibrios que pueden ser físicos de la parte la parte baja física que ya mencionaste ahí con la todo lo que sería el cerebro del mesencefalo hacia abajo todos los desequilibrios por pensamientos desestructuras conflictos etcétera y el sueño sirve para reparar eso de hecho hay dos funciones no comprobadas al 100% de la pineal que tiene que ver con una materia antioxidante y otra que tiene que ver con estimulación del sistema inmunológico aunque no están comprobados porque siguen buscando rastros físicos sin embargo el aislamiento de la glándula tiene efectos sobre la sobre la la protección hacia las enfermedades entonces sigue siendo casi como desde Isaac Newton que te acuerdas que él tenía toda la visión de la enorme importancia que tenía la pineal pero no tenía herramientas para para explicarlas y hasta la fecha todavía no tenemos todas las herramientas completas porque parece que tiene también una serie de efectos metafísicos entonces es mucho más importante de lo que imaginamos eso es cierto y así lo dice en varias partes este Madame Blavatsky y luego hay que hacer una especie de rompecabezas porque si realmente los sueños de abajo sirven para reestructurar las tonterías que hacemos durante el día por eso Blavatsky los desprecia y dice esto tiene que ver con los desórdenes del ego inferior y tal pero cuando eso está más o menos equilibrado entonces se permiten los grandes sueños en cuyo caso ahora sí sale el yo superior del carcelero viaja y tenemos la posibilidad de contemplar las cosas que se pueden contemplar siempre que tengamos la estructura de abajo más o menos en orden entonces y de ahí viene pues todos los excesos físicos que se cometen y de pensamientos y de dichos que nos complican la posibilidad de poder tener acceso a eso ahora entre esos dos sueños intermedios que son los de la psicología normal pues sí nosotros tenemos el sueño todo inconexo le damos una forma nos da una serie de tips que son buenos para lo que sería el hombre mundano en el día a día pero nos perdemos lo superior ya lo habíamos discutido alguna vez cuando estábamos con el libro de los sueños sí esto es una de las cosas que nosotros aún no somos capaces de percibir que nuestra forma de vida diaria distorsiona las posibilidades de tener acceso a la actividad del hombre divino es como un bloqueo las formas que nosotros estamos generando constantemente los conflictos las ambiciones todo eso nos somete a niveles del astral por decir de alguna manera nos fijan en algunos niveles del astral probablemente del astral superior porque no vamos a hablar de las partes más inferiores a veces sí con las pesadillas y nos perdemos lo más importante porque fíjense mi experiencia me dice ustedes puedan como tenemos varios vehículos en durante en nuestra estructura ustedes sueñan con el con el cuerpo astral vamos a llamarlo así en el plano astral pero también tienen ustedes un vehículo de percepción en el plano mental y aparte en los planos superiores pero vamos a quedarnos con el mental entonces a veces la persona en la noche tiene de tres a cuatro sueños a veces tiene una pesadilla después tiene un sueño muy agradable y vuelve otra vez a un sueño muy mundano y no se lo explica porque tiene sueños de una y de otra es que están diferentes niveles y captó primero captó del astral las imágenes y después captó por alguna razón capaz del plano mental sobre todo inferior entonces este punto es muy interesante ya la la curva dicen que cuando estamos durmiendo bajamos lentamente a la parte profunda de nosotros vamos bajando por ciclos el sueño REM es en la parte más profunda donde los ojos lo estamos moviendo así muy interesante y ahí llegamos y volvemos a salir casi en la madrugada como a las cinco o seis y otra vez ya son los últimos sueños que a veces nos acordamos pero hay personas que pueden acordar de los sueños más profundos y eso tiene que ver con su propio desarrollo es muy interesante este tema por cierto que de paso los hermanos de Brasil me invitaron a dar una charla sobre los sueños a ver si después les paso la información del día que la vamos a dar bien alguna otra pregunta comentario para finalizar y doctor hola ay disculpe nada más una deducción dígame si estoy correcta así como tantos años miles de años han transcurrido para que las facultades se oculten el tercer ojo y todas las visiones ese es el tremendo trabajo que tenemos durante tantas vidas para poder reactivar por decir así esas facultades que hemos perdido y tanto tanto esfuerzo y tanto sacrificio dijéramos por poder recobrarlas o llegar a esa a esa otra vez unión de la que nos salimos esa sería como una deducción mía no sé si estoy correcta mira sí y yo completaría de otra forma acuérdate las palabras del maestro Jesús busca el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura el gran problema de los de los shiddies o los poderes las facultades de mucha gente es que está embelezada con tener facultades y ese es el ego personal ¿sí? el ego personal que quiere sentirse diferente especial superior hay todo un juego si simplemente porque a veces tenemos una posibilidad de ser un poco tener una posición diferente las barbaridades que hace la gente cuando la tiene imagínate con un poder de poder leer por ejemplo la mente de otra persona o sea haríamos barbaridades entonces lo importante aquí es que busques tu desarrollo interior superar los obstáculos que de limitación que el ego personal está generando que tienen un objetivo a medida que yo supero ese obstáculo crezco y voy mejorando espiritualmente purificar mi vida o sea purificar la estructura y someterla a la disciplina en que este traje me obedezca no yo a él como metí ahorita frito ¿sí? entonces ese trabajo que es la conquista de mí mismo nos llevará muchísima mucha energía y nos llevará vidas ¿por qué? porque no es tan simple es lo quizá lo más importante es el reto más grande que todos tenemos conquistarnos a nosotros mismos porque la estructura se ha formado por muchas vidas y ahora nosotros la estamos queriendo domar por decirlo de alguna manera y se va a resistir y va a buscar la manera de evitarlo entonces todos esos facultades y medios que teníamos antes espirituales se perdieron por eso porque dimos rienda suerte a lo material entonces volver a recuperarlas sin buscarlas es más bien volver a espiritualizar esto disciplinarlo purificarlo entonces lo demás vendrá por añadidura como dice el maestro jesús no habrá necesidad de buscarlo porque hay gente que está empecinada en eso y no se da cuenta que que va a hacer con eso cuando lo tenga pues lo va a perder como se han perdido muchos en el lado oscuro vale gracias hola hola un comentario que quería hacer nada más con respecto a la parte de la glándula pineal que nosotros en medicina nos han enseñado que es una glándula que como que pierde su desarrollo desde la niñez y ya no hay que tomarla en cuenta pero tiene funciones muy importantes y otra de las que ya comentaban o una de las que comentaban es la producción de dimetriptamina que produce serotonina y un psiquiatra Strachman estuvo haciendo investigaciones administrando esta substancia y detectó que las personas a las que se las administró tenían como alucinaciones pero como vamos a decir algunos o la mayoría ciertamente como espirituales y se les ha encontrado elevadas dosis de estas substancias a las personas que han presentado estos casos de casi muerte o las personas que están meditando como que si se asocia mucho a esta parte espiritual la producción de esta substancia tanto en la parte de diurna como en en la parte de la noche cuando soñamos en los sueños algo que quería comentar pues muchas gracias lo enriquece si fíjate que yo he estado en algunas ocasiones como yo he viajado mucho antes de esta famosa pandemia para poder regular mi jet lag yo he tomado este esta substancia que la tonina la he tomado para volver a regularlo obvio primero me da un golpe me duerma pero así de golpe al otro día no me acuerdo de nada porque también tengo el horario de américa que son ocho horas diferentes pero después noto a las siguientes noches sueños muy vividos como muy como le llamaríamos sueño lúcido en donde estoy muy consciente que estoy soñando en donde estoy entonces hay algún efecto ahí y es interesante lo que tú también por lo que tú acabas de comentar si gracias una pregunta una inquietud que tengo usted usted habló sobre la castidad en qué de qué se se refiere ahí cantidad castidad castidad sí ah cuando habla de la castidad acá está hablando de la abstención de la actividad sexual y que tiene que ver con el tercero puedo hacer un pequeño comentario en realidad la energía sexual es una energía creadora y se debe tener mucho respeto respecto a esta energía creadora generalmente en nuestro mundo actual esta energía no es ni controlada ni respetada ni nada simplemente se deja libre uso y abuso de esta energía pero por eso está relacionado con Kundalini y está relacionado con la energía del fuego y para aquellas personas que quieran hacer un desarrollo interno espiritual es conveniente la castidad por el simple hecho de que esta energía en vez de ir hacia abajo se usa hacia arriba o sea hacia los aspectos mentales y espirituales que se están desarrollando obviamente esto es muy delicado de tratar porque tampoco consiste en hacer una digamos un bloqueo en las personas y por eso el matrimonio es donde se puede ejercer perfectamente ¿por qué? porque se tiene el sentido de crear seres y de tener un respeto a esta energía creadora no y hay amor ¿no? amor que se puede decir ayuda hay una unión que no es solamente en el plano físico sino que la unión se produce en todos los niveles entonces hay armonía y entonces obviamente es un acto necesario e importante en una pareja pero cuando esto se hace promiscuamente esta energía sexual inclusive lo que vendría a ser el semen es desechado es tirado en el cubo de la basura o por el váter y esta es una energía que es utilizada inclusive por determinados seres que están en el astral para absorber esa energía es que es muy delicado el mundo del ocultismo ¿eh? no es solamente porque hay que tener castidad porque sí porque no no, no todo tiene un sentido oculto muchas gracias Carmen muy bien tu aclaración espero que le haya aclarado Carmelo Sí, muchísimas gracias muy amable está más claro sí sí, sí muy atinada Carmen la realidad es esa yo recuerdo bien que una de las primeras cosas que escuchaba Juan Viñas cuando comentábamos el tema de la relación sexual él decía que cada vez que una pareja se une en el acto sexual sin ser marido y mujer sino simplemente porque ahora pues está muy 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 dado a que no importa cuando en la noche te conozco y me acuesto y al escuela no te conozco dice hay un intercambio del karma con la persona porque hay una relación íntima y se intercambian energías kármicas con la otra pero bueno no me quiero meter a ese tema porque no vamos a acabar nunca más preguntas chicos ya vamos a acabar entonces les vamos a ya llegamos pasamos de las 8 vamos a cerrar la actividad con la invocación si les parece a todos déjeme cerrarlo primero para que no haya problema de que José Álvarez ¿quieres una pregunta? José ya no ha de estar seguro levantó la mano aquí lo veo aquí la mano de levantada bueno bien cerremos no perdón es que había levantado la mano la otra vez que hice la pregunta ah vale vale está bien gracias entonces voy a cerrar para poder hacer la invocación les pido a todos que cierren sus ojos un momento por favor mantengan la atención en la respiración unos segundos y les voy a pedir que repitamos las frases que voy a decir después de que yo las mencione teniendo en cuenta el significado profundo que tiene cada una de ellas oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos vamos a ver